Lo que debes saber antes de venir a los parques de Disney y Universal en Orlando en el 2022 es que Universal y Disney no son lo mismo. De hecho, se encuentran a una distancia de 14 kilómetros. Disney World tiene cuatro parques temáticos, Magic Kingdom, Disney Hollywood Studios, Epcot y Animal Kingdom, dos parques acuáticos, Typhoon Lagoon y Blizzard Beach, y un centro comercial, Disney Springs. Universal Orlando Resort tiene dos parques temáticos, uno es Universal Studios Florida y el otro es Islas de la Aventura o Islands of Adventure. Están conectados por su centro comercial llamado City Walk y también cuenta con un parque acuático Volcano Bay. Tanto Disney como Universal son complejos para que toda la familia los disfruten, pero Universal tiene atracciones más intensas. Disney World es del tamaño de la ciudad de San Francisco. Sus parques se encuentran separados por kilómetros de distancia. Cada parque cuenta con su propio estacionamiento y el estacionamiento en Disney cuesta aproximadamente 25 dólares. Cuando te estaciones, toma nota del nombre del personaje y número de fila en el que te encuentras en el estacionamiento. Al final del día lo vas a necesitar. Y si tienes la opción Park Hopper en tu ticket de Disney, que significa ir de parque a parque en un mismo día, no tienes que volver a pagar el estacionamiento, ya que el ticket es válido para todos los parques de Disney el mismo día. En Universal Orlando Resort solo hay un estacionamiento para los tres parques. A enero del 2022, el estacionamiento cuesta 25 dólares por auto por día. Tiene la opción Premier que te permite estacionarte más cerca de la entrada, cuesta 50 dólares. Solo pagas un estacionamiento si vas a visitar varios parques en un día. Universal también tiene un sistema para que te acuerdes en dónde te estacionaste. El estacionamiento es de varios niveles, pero no te preocupes porque está dividido por secciones y colores. En este caso estamos en Jurassic Park, que es de color rojo, y estamos en el 306. El primer número siempre va a ser el nivel en el que estás estacionado y los otros dos te van a decir en qué fila estás. Recuerda tomarle foto o anotarlo porque lo vas a necesitar al final del día. Es enero del 2022 y a la fecha el precio del ticket para Disney World es de 109 por adulto y 104 por menor de 9 años por día más impuestos. Si quieres visitar más de un parque en un día, también puedes agregar la opción Park Hopper a tu ticket. Esta opción cuesta 65 dólares por adulto o 64 dólares por menor más impuestos por día. Con esta opción Park Hopper puedes visitar el segundo parque del día a partir de las 2 de la tarde y de ahí moverte de parque a parque libremente durante el resto del día. Todos estos precios pueden variar de acuerdo a la temporada y al número de días que visitas los parques. En Universal Orlando Resort la entrada está en 109 dólares más impuestos por persona por día y por menor es 104 dólares más impuestos por menor por día. Ahora, si quieres comprar la opción de dos parques en un día, por adulto cuesta 164 dólares más impuestos por persona por día y para menores es de 159 dólares más impuestos por persona por día. Estos precios son a enero del 2022. Los precios de las entradas también varían según la temporada y el número de días que visitas los parques de Universal Orlando Resort. Algo muy importante que debes saber es que para entrar a los parques de Walt Disney World necesitas reservar tu entrada. Además de comprar tu entrada para el parque, debes hacer una reservación para poder accesar. Una sin la otra no funciona. Puedes reservar las entradas desde la página web de My Disney Experience o desde la aplicación. En la descripción te dejamos un video de cómo hacerlo paso por paso. En Universal Orlando Resort no necesitas reservar la entrada a los parques, solo necesitas tu ticket de entrada. En Disney World toda la transportación como monorrieles, botes, ferry, skyliner y autobuses es completamente gratuita, sin importar si te hospedas en un hotel de Disney o no. Así como en Disney, la transportación entre parques y hoteles aquí en Universal Orlando también es gratuita. A partir de enero del 2022, Disney dejó de proveer el servicio llamado Magical Express, que era un servicio gratuito de transportación entre el aeropuerto y los hoteles de Disney. Los actuales servicios de transportación entre los hoteles de Disney y el aeropuerto son privados y con costo extra y se pueden contratar directamente en las páginas de internet de la empresa Mears Connect y la empresa Sunshine Flyer. En Universal Orlando Resort también está disponible el servicio de Mears entre el aeropuerto internacional de Orlando y sus hoteles. Ya que estamos en el tema de transportación, el transporte público en Orlando es muy lento. Para moverte con más libertad y control entre los parques y las tiendas de Orlando, puedes rentar un auto. Si no quieres rentar un auto, nosotros te recomendamos usar las aplicaciones de Uber o Lyft que son muy confiables y seguras en Orlando. Para transportarte desde los parques de Universal Orlando Resort a Set Hotel utilizando Uber o Lyft, lo puedes hacer desde el quinto piso del estacionamiento en la sección Jurassic Park. Nuestro mejor tip es que tengas las dos aplicaciones para que puedas comparar los precios entre las dos al momento de requerir el servicio. Cuando se compran las entradas en línea y no te estás hospedando en un hotel de Disney, hay situaciones en las que es necesario recoger los tickets físicos en las taquillas que se encuentran afuera de cada uno de los parques de Disney o en el Ticket Center de Disney Springs, que es el que nosotros recomendamos. En Universal Orlando Resort vas a encontrar un lugar como el que está atrás de mí que se llama Wilco Kiosk, donde hay pequeñas máquinas donde puedes recoger tus tickets. Lo único que necesitas es el correo de confirmación, te va a pedir el código de barras o el código QR y una tarjeta de débito o crédito que tenga el mismo nombre que tiene el correo. No te van a hacer ningún cargo extra ni nada, solo es para verificar que eres tú. Puedes traer comidas y bebidas a los parques de Disney en Orlando, siempre y cuando no se encuentren en contenedores de cristal. Que la comida no requiera calentarse, recalentarse, procesarse, refrigerarse o que necesite control de temperatura. Y tampoco puede tener olores fuertes. Disney en su página oficial recomienda que informes al personal de seguridad en la entrada sobre cualquier alimento que gustes ingresar al parque. A los parques de Universal Orlando Resort tampoco puedes ingresar con bebidas alcohólicas o con comida en contenedores de cristal. Universal te permite ingresar con botellas de agua, pequeños snacks o comida que no necesite calentarse. También puedes ingresar con alimentos que sean de una necesidad médica, alergias o comida para bebés. Universal no te permite ingresar a los parques con contenedores ya abiertos. El clima en Orlando es muy impredecible y muy variable. Pero te podemos decir que los meses más calientes y lluviosos son de mayo a septiembre. Y los meses más fríos son de diciembre a febrero, siendo enero el más frío. Toma en cuenta que la temporada de huracanes en el estado de la Florida va de junio a noviembre. La renta de silla de ruedas en los parques de Walt Disney World a enero del 2022 es de 12 dólares. Si prefieres rentar una silla de ruedas eléctrica, esta te va a costar 50 dólares más 20 dólares de depósito por día. En los cuatro parques de Walt Disney World vas a encontrar este servicio una vez que ya hayas entrado al parque. Si viajas con niños a los parques de Disney, la renta de carriolas es de 15 dólares por una sencilla y 31 dólares por una doble por día. El servicio lo vas a encontrar a un lado de la renta de sillas de ruedas. En los parques de Universal Orlando Resort vas a poder rentar sillas de ruedas, sillas de ruedas eléctricas y carritos para niños justo pasando la entrada a los parques. La renta de una silla de ruedas es de 15 dólares al día con un depósito de 50 dólares. La renta de sillas de ruedas eléctricas como estas es de 65 dólares al día sin depósito y la renta de los carritos para niños es de 35 dólares por día. Estos precios son a enero del 2022. Recuerden que los precios varían según la temporada. Aunque es difícil determinar con exactitud cuándo va a haber mucha o poca gente en los parques de Orlando, la temporada baja es normalmente los meses de febrero, mayo y septiembre, exceptuando los fines de semana feriados. La temporada alta en los parques de Disney Universal en Orlando son las vacaciones como Spring Break, verano y la temporada navideña. Toma en consideración que también hay fines de semana que son días feriados aquí en Estados Unidos en los cuales los parques se llenan mucho. A pesar de que Disney ha implementado un sistema de pago sin contacto para la mayoría de sus tiendas y restaurantes, también puedes pagar en efectivo. Nosotros recomendamos utilizar el sistema Shop In Store en las tiendas de Disney que lo tienen disponible. Este sistema lo encuentras en la aplicación My Disney Experience y te dejamos un video en la descripción donde explicamos cómo lo puedes utilizar. Hay mucho que te podemos platicar sobre las compras en los parques de Disney Universal en Orlando, pero algo muy importante que debes saber es que la mayoría de los precios no tienen impuestos incluidos. Los impuestos de venta son del 6.5%. Una herramienta que debes aprovechar cuando vengas a los parques de Disney es la aplicación gratuita My Disney Experience. Con esta aplicación puedes comprar entradas, hacer reservaciones para entrar a los parques, hacer órdenes móviles para comer en los parques, checar los tiempos de espera de las atracciones y los horarios de los shows y otros eventos especiales en los parques de Walt Disney World. Nosotros contamos con una lista de videos en donde te enseñamos a utilizar la aplicación My Disney Experience paso por paso. La aplicación de Universal Orlando se llama Universal Orlando Resort. Tenga mucho cuidado de no confundirla con la aplicación de Universal Studios Hollywood. Se parecen mucho, pero no son iguales. Esta aplicación es totalmente gratuita y puedes hacer órdenes móviles, checar los tiempos de espera de las atracciones y mucho más. Hay varios tipos de restaurantes en los parques de Disney y Universal. Uno de estos es el restaurante tipo Quick Service o de servicio rápido, en el cual puedes hacer órdenes móviles desde tu celular. También hay restaurantes de servicio a la mesa o table service, en los cuales te atiende un mesero. Para este tipo de restaurantes te recomendamos que hagas una reservación con 60 días de anticipación a tu visita. Si no encuentras una reservación, puedes seguir verificando todos los días o incluso el mismo día que estés en el parque puedes encontrar una reservación disponible, ya que hacen muchas cancelaciones y hay muchas modificaciones. También existen puestos de comida o kioscos como el que está atrás de mí, en los cuales puedes comprar pequeños snacks y seguir con tu día. Estos snacks pueden ser palomitas, helados, frutas, aguas, sodas o más. Es una buena opción para ahorrar tiempo en los parques. Y ya que estamos hablando de comida, al momento de grabar este video en enero del 2022, todavía no se encuentra disponible el Disney Dining Plan en Walt Disney World. Y tampoco hay una fecha de regreso de este servicio. A Universal Orlando tampoco ha regresado el Dining Plan o Plan de Comidas. No sabemos cuándo regrese, pero la mejor manera en la que puedes saber cuándo regresa este paquete es siguiéndonos en Instagram, ya que ahí informamos al momento lo que sucede en los parques de Orlando. En los parques de Disney y en Orlando, no es necesario que utilices lockers antes de subirte a las atracciones, ya que a todas las atracciones en los cuatro parques puedes subir tus pertenencias contigo. Sin embargo, si necesitaras utilizar lockers, los encuentras a la entrada de cualquiera de los parques de Disney y el precio varía según el tamaño del locker. En Universal Orlando necesitas usar lockers para poder subirte a las atracciones. La mayoría de los lockers son gratuitos, pero para las atracciones de agua te cobran. Tienes una segunda opción de lockers que se encuentran a la entrada del parque y es más que nada para guardar algo pesado o algo que no quieras cargar todo el día, ya que esos lockers se rentan por día. Algo que cambió en Disney es el Fast Pass. Así se le llamaba a la opción para poder subir por la fila más rápida a las atracciones. Ahora esta opción se llama Genie Plus. Pero antes de hablar de ella, tenemos que decirte qué es el Genie y cómo funciona. El Disney Genie es una opción gratuita dentro de la aplicación My Disney Experience que te ayuda a planear y organizar tu día en el parque de acuerdo a tus preferencias. En el Disney Genie puedes contratar el servicio de Genie Plus que tiene un costo de $15 por persona por día. Incluye varias atracciones, pero no las dos más populares o nuevas de cada parque. Para poder subirte a las atracciones más populares o nuevas de cada parque, contratas el servicio Individual Lining Lane o fila ligera individual. Este servicio se encuentra dentro del Disney Genie y cuesta entre $7 a $15 por persona por día por atracción si decides utilizarlo para subirte en una fila más rápida a una de estas atracciones. No tienes que contratar el Genie Plus para poder pagar por una fila ligera individual. Son independientes. En los parques de Universal Orlando Resort es más sencillo. Puedes comprar el Express Pass por $89.99 dólares más impuestos por persona por día para subirte una vez a las atracciones por la fila rápida. O puedes adquirir el Express Pass Unlimited que cuesta $119.99 dólares más impuestos por persona por día para subirte las veces que quieras a las atracciones. Solo toma en cuenta que los precios varían según la temporada. No todas las atracciones cuentan con este servicio como Velocicoaster y Hagrid's aquí en Islas de la Aventura. Uno de los atractivos más importantes en los parques de Disney Universal son los mundos a los que nos transportan. En Disney World encontramos el mundo de Pandora en Animal Kingdom y la tierra de Star Wars, Galaxy's Edge y Toy Story Land en Disney Hollywood Studios. En Universal Orlando Resort también puedes encontrar mundos como el de los Simpsons en el parque Universal Studios Florida. El mundo de Jurassic Park en Islas de la Aventura y el mundo hechizante de Harry Potter dividido en los dos parques. En Islas de la Aventura encuentras Hogsmeade y en Universal Studios Florida el Diagon Alley. Durante el año se llevan a cabo varios eventos tanto en Disney como en Universal aquí en Orlando. Los más populares en Walt Disney World son los eventos de Navidad y de Halloween en Magic Kingdom y los cuatro festivales internacionales en Epcot. En Universal Orlando Resort también hay eventos especiales durante el año. La mayoría se dan en el parque Universal Studios Florida. Entre estos eventos los más importantes son el Mardi Gras que es el carnaval y las Halloween Horror Nights que es el evento de Halloween en Universal Orlando. En los parques de Disney World no está permitido el ingreso ni el uso de los selfie sticks, pero sí está permitido el uso e ingreso de los estabilizadores para cámaras y celulares. También está permitido el ingreso de trípodes que no midan más de 182 centímetros ya extendidos. En los parques de Universal Orlando sí puedes meter selfie sticks, estabilizadores de celulares, estabilizadores de cámara y trípodes, siempre y cuando los trípodes no midan más de 182 centímetros ya extendidos. Los shows nocturnos y de fuegos artificiales en Walt Disney World están incluidos en tu entrada al parque y son diariamente. En Magic Kingdom puedes disfrutar Enchantment, en Epcot puedes disfrutar Harmonious y en Disney Hollywood Studios podrás disfrutar de Fantasmic a partir de que regrese. En Universal Orlando Resort tampoco tienes que pagar extra para poder disfrutar de los shows y espectáculos nocturnos en los parques. Estos shows son el Universal Orlando Cinematic Celebration en el parque Universal Studios Florida y The Nighttime Likes at Howard's Castle en Islas de la Aventura. Te vas a cansar mucho. Te recomendamos que vengas muy cómodo a los parques, que uses zapatos cómodos, te protejas del sol. Si puedes, tómate un día de descanso y mantente hidratado durante todo el día. Durante tu visita a los parques de Disney y Universal cualquier cosa puede pasar. Te puedes sentir mal o te puede pasar un accidente. En todos los parques de Disney y Universal vas a encontrar unos centros llamados First Aid o Primeros Auxilios. En estos lugares te pueden asistir con medicación para mareos, náuseas, dolor de estómago, dolor de pies, dolor de cabeza, entre otras cosas. Para encontrar estos centros de primeros auxilios puedes checar los mapas físicos, los mapas en las aplicaciones de cada complejo o preguntar a un cast member en Disney o un team member en Universal. Si pierdes algo en los parques de Disney, lo mejor que puedes hacer es inmediatamente llenar un formulario que se encuentra en la página oficial de Walt Disney World y seguir todas las instrucciones que aparecen ahí. En Universal Orlando Resort es lo mismo, tienes que llenar un formulario en la página oficial y seguir los pasos que te indiquen. Te vamos a dejar los links tanto de Disney como de Universal en la descripción por si los necesitas en tu próxima visita. Este año a Walt Disney World regresa el desfile Festival of Fantasy aquí a Magic Kingdom, el show nocturno Fantasmic a Disney Hollywood Studios y se espera la apertura de la atracción de Guardianes de la Galaxia en Epcot. No vas a poder hacerlo todo, por eso te recomendamos que planes con mucho tiempo de anticipación tu visita a los parques de Disney y Universal en Orlando. ¡Festejando cada día! ¡Festejando cada día!